JISU PRO GAMER Hola que tal chicos, bienvenidos a mi canal Yo soy JISU PRO GAMER Vamos a iniciar la partidita Del día, tenemos Nuevo reto para el canal Vamos a jugar solamente con la MP40, así es Vamos a ver que nivel de jugadores Nos toca, fáciles, pro Crack, quien sabe Ahí si no te puedo decir nada Ya estamos cayendo aquí En pit chicos, así que Lo primero que veo es un super O sea, no mames wey Está bien pero necesito arma, ok Una AN94 Muy bien, genial, ok, aquí tenemos a uno El me damos palabra marco Eres realmente un genio Hasta ahora no encuentro la MP40, no lo veo Y siempre en todas las partidas me toca Es precioso MP40, aquí tenemos la MP40 Ok, la arma más fácil Como tu ex para encontrar, ok Mira aquí tengo a uno Ay no, ay no Ay, tenía la pisada wey Por eso no llevo la pisada Porque si fallas los tiros Estás muerto Eso es verdad Vámonos por aquí Mira aquí hay una MP40 wey Agradecido con el de arriba Compramos una lista de objetivos Tenemos que cazar a N0 Es un androide Pues si wey, no mames Otra vez tengo que cazar a un androide wey Ok Activamos la habilidad ninja Ok, aquí tengo a uno No puede ser A la bestia Casi de más Ese tipo Felizmente era Un manquito Aquí tengo a otro No Me voy a morir No puede ser A la bestia Me dejó a 50 de vida No sé cómo Sigo Tío Escucho auto Escucho pasos wey Se estacionó aquí Escucho pasos por aquí Ese tipo fue a quien lo maté Ay no calambre Estoy motiza por botas Ok A ver Me llevo esto aquí Balas Ese es un verdadero hombre Ok, muchísimas gracias por tu like Amigo Aquí tengo Ese tipo ¿Qué hacía? Yo pensaba que estaba peleando con nadie Estaba jugando con su arma Minche madre Ya me encabroné Ok, tenemos las dos MP40 Ay no puede ser Y lo mandamos Pa' lobby Como les decía Diciendo Pues la MP40 Ay no Este tipo ¿Qué hacía ahí? Luteando o qué ¿Quién sabe? Mira yo estoy en Peak Y mi objetivo está en Quereto O sea tenemos que tomar un auto Para poder ir hasta ahí Ok Esta moto me va a servir Le vamos al rusher Intensivo-agresivo No sé si está escapando este tipo Me parece que sí Porque estaba cerca en Peak Y ahora está por aquí Mira Muy lejos Al fin te atrapé esponja Como el amor de tu ex Ok Mira Ok Ah se quedó sin internet Se quedó sin internet Regresamos a Peak Mira aquí tengo a otro No puedo creerlo wey Ok ¿Qué haces amigo? ¿Es un mochito? Pero niño Por el amor de Chris ¿Qué haces ahí? No Creo que sí Compramos otra lista de objetivos Tenemos que cazar a Ogro Ogro está por aquí Es Aquí está Aquí lo tengo Este es Ogro Ok Ya lo vi Ok Coloco por aquí Mi portal Porque está jugando Porque está jugando Con un tiro Y no sé con qué arma Creo que con la Wixpeaker Ok Aquí lo tengo Te lanzo misil ¿A dónde vas wey? Lo único que haces es escapar No No Este no es mi objetivo wey Mi objetivo se está Mira Esta rata Mira ¿Cómo escapa amigo? Está Me está jugando a un tiro Pero está escapando ¿Qué es eso? O sea ¿Eres un crack? ¿O eres un manquito? Escoge Ok Yo te voy a rushar Intensivo Ay no Ay no De cerca no De cerca no Y te me duele Palo y cabeza de piedra Podría ser el fin Del hombre araña Emotiza por bot Ay no La zona No me mató la zona Bien Este es mi día de suerte Ya valió madre Bueno Después que echamos a caer Esa partida Chicos Vamos a caer en pit Para la revancha Ok Vamos a cocir nuevamente Las MP40 Está cayendo muchísima Pero muchísima Gente Se va a armar aquí Lo bueno Estoy un poco nervioso Ok Acabo de caer La trogón Ok Aquí tengo a uno ¿A dónde vas bebé? ¿A dónde vas? Te voy a matar Y te fuiste Pa' lobby Chicos No encuentro la MP40 No sé qué está pasando Con Papi Garena ¿Por qué? ¿Por qué? No me envías la MP40 Papi Garena Por favor Aquí tengo a uno 187 Lo mandamos Esa lobby Ok Aquí tengo a otro Ay no No amigo Me confundí con puños Con arma Sí Cómo no Al ataque con puños La revancha ¡Mierda me encanta! Vuelvo a caer del cielo Como la caca de la paloma Así que Vamos Aquí está Este tipo fue quien me mató Ok Aquí tengo loot Max 7 Y barrio Nada mal Ok 123 Dan paloma Ok Ahora tenemos que buscar Este tipo que nos mató Para la revancha No me voy a quedar Me voy a ir a mi MP40 Agradecido con el de arriba Play mi MP40 Ok Aquí me mató Toma Palobi Vení a Palobi Manquito Ok Aquí tengo a otro Mira Un ratoncito Salió de su madriguera Ok Le dejamos más tocado Que Tu novia Así que No le cayó Ese misil En serio No le cayó Otro misil Por aquí Ok Ah que larga Hace su muerte Vas a morir igual Amigo Atrapada Activamos el honguito De la velocidad Hacia la velocidad Ay no Este tipo de palobi No encuentro otra MP40 Es la única MP40 Que tengo ¿En serio? Compramos otra lista De objetivos Tenemos que cazar a Benja Ok ¿Dónde está Benja? Ok Este Benja Corre más rápido Wey Patita ¿Para qué las quiero? Ya se esfumó Creo que está en auto Ok Vamos a agarrar nuestro auto Con las tres pokebolas Arriba Ok Vámonos ¿Dónde estás Bebé? Al full Rushé intensivo Agresivo Al otoretto Pelado Wey Ok Por aquí está Por aquí no está ¿Dónde estás? Ok Ya lo encontramos Lo perseguimos Rápido y furiosos Ok Lo tenemos por aquí Y este tipo ¿En qué momento va a parar? Crack ¿En qué momento va a parar? Ok Ok Vamos por aquí Y no va a parar este tipo Lo estamos persiguiendo Y nada Wey Ok No va a parar este tipo Ok Bajó Se bajó Casi lo atropellamos Wey ¿No bajamos? Ok Monohack Yo lo mandé Palo bien más Rata gana Somos ratas Abro la tiendita virtual Y compro lista de objetivos Tenemos que cazar a Chugo Por aquí está Chugo Así que le vamos al rushé intensivo Agresivo Ay no No puede ser Wey Ya se les hace costumbre Darme por detrás Wey No puede ser Yo sé que estás aquí Y te voy a ir a matar Ah Tiras misil Yo también te tiro misil Tiras misil Yo te tiro Tiras piedra Yo te tiro piedra Wey Ultimate Death Ay no Puede ser Ultimate Death Palo bien Arracha de asesinatos Eso te pasa por Botway Vamos a cazar a Yu ¿Hay otro más? ¿En serio otro más? ¿Está buscando su muerte también otro? Yo no tengo nada contra ti amigo Pero tú me molestas Y si alguien me molesta Yo soy como una rosa Si me tocas Pues voy a sacar mis espinas Y te voy a hacer daño Ok Ven Chepaqui Dame la patica Ay te fuiste para el lobby marín Ah Alguien me robó la kill No puede ser mi objetivo Ratero Está por aquí Ok Activamos honguito Ahí está Ya lo detectó el honguito Le vamos al rusheo intensivo-agresivo Una granada Ok Este Este chico parece que Es un botcito Ok Vamos a matarlo Ay no Tiene el M10 14 Palo bien Reto cumplido con la M40 Saluditos Saluditos Gracias por ver el video.